La delegación de deportistas potosinos que participan en Juegos Nacionales con ADE 2022 ha superado las medallas que se habían conquistado en la edición pasada. En plena recta final de los Juegos se han conseguido 127 preseas y aún se tiene la esperanza de poder conseguir metales que aumenten la cifra para la delegación potosina. El año pasado fueron 121 medallas las que se habían logrado para el Estado. La delegación potosina hasta el momento ha conseguido 23 medallas de oro, 37 de plata y 67 de bronce. La disciplina de natación aportó 21 preseas mientras que el racquetbol 20. Por su parte en la disciplina de patines sobre ruedas se adjudicaron otras 17 para San Luis Potosí. En esta recta final las y los potosinos entrarán en acción en aguas abiertas y finalizan su participación del 20 al 24 con la selección de handball.